Colombia nos duele, Colombia provoca dolor y escozor a estas horas con la represión bestial que se ha desatado contra su pueblo y por eso tomamos contacto a través de la gestión que ha hecho nuestra colega Anahí Rubín con José Miguel Sánchez que es asesor de la unidad de trabajo legislativo en Colombia. ¿Qué tal José Miguel Sánchez? ¿Cómo estás? Buen día. Javier Vicente, feliz oficina desde Radio Rebelde. Te saludan. ¿Cómo estás? Javier, buenos días para usted, para los oyentes, para el pueblo argentino. Aquí desde este macondo movilizado, indignado, pero también atropellado. Bueno, aquí estamos en este proceso. Gracias por su llamada solidaria para compartir con nosotros momentos como estos. Contarle a nuestros oyentes, José Miguel Sánchez, ¿cuál es la situación que ha ocurrido en estas horas durante todo el fin de semana respecto de la represión desatada por Iván Duque, que anuncia también a estas horas el retiro del proyecto del impuestazo por el cual el pueblo colombiano salió a reclamar a las calles? Bueno, el 28 de abril pasado, los colombianos nos convocamos a un paro nacional en contra de la reforma tributaria, ser único país, ser único gobierno, en medio de unas condiciones absolutamente dramáticas de hambre, porque aquí no existe renta básica para que los sectores sociales de trabajadores y desempleados quedaran en sus casas durante la pandemia. Un paquetazo, como ustedes dicen, en el cual los impuestos estaban puestos sobre las clases medias en los sectores populares, impuestos del 19% del IVA al agua, a los servicios públicos, a los servicios funerarios. Eso es decir, una cosa salida, ni García Marcas hubiese sido capaz de imaginar un escenario tan tragicómico. Salimos a las calles y en las calles lo que encontramos fue una represión monumental. Aquí, digamos que ha sido clásico eso durante los últimos 50 años, pero lo que acaba de pasar está salido de cualquier marco. Y los resultados están, se estén en paz, la gente condenó en las calles, la represión se vino encima. Y hoy, el día de hoy, mal contado, bueno, estos realmente son los datos de ayer, porque la noche de ayer es una noche especialmente dolorosa, pero hasta el día teníamos de manera muy incompleta información por las organizaciones de derechos humanos que hemos tenido en estos cuatro días, 900 casos de violencia policial directa. Tenemos 92 víctimas de violencia física. Contábamos hasta ayer con 25 víctimas de violencia homicida, asesinados por parte de la policía. 672 defensiones arbitrarias entre los manifestantes. Tenemos 136 intervenciones violentas por parte de la policía a las movilizaciones. Tenemos 12 jóvenes a quienes son víctimas de agresión en sus ojos. Tenemos 30 casos de desaparecidos por parte de la policía. Tenemos cuatro víctimas de agresión directa por parte de la Fuerza Pública. Y si sigo y si sigo, te vas a espantar. Y esa es la situación que tenemos. El día de ayer, en la mañana, el día de antier, en la noche, el presidente se presentó con su defensa y determinó la salida de los militares a la calle. Es decir que estamos en estado real. Y como la gente salió a las calles a manifestarse en contra de nuevo, de manera multitudinaria, pues ayer el presidente Duque manifestó públicamente que con sus ministros que retiraba la reforma tributaria. Pero eso ya hoy es absolutamente insuficiente. Y hoy el equipo económico del gobierno acaba de presentar la renuncia, pero también sigue siendo insuficiente. ¿Cómo está José? Te habla Felipe Ficina. Buen día. Uno no piensa más que esto, y yo te hago por ahí el paralelismo, pero corregime vos. Vos, acá casi no estamos viendo lo que sucede en Colombia, acá en Argentina. Si esto sucediera en Venezuela, todos estarían hablando de la dictadura y de la violencia que está ocurriendo. ¿Cómo están los medios tratando esto? Que por lo que vos me estás contando, más allá de que se haya ido para atrás, sigue en carne y viva. Sí, digamos una pregunta, ¿dónde está el magro? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están esas instituciones que persiguieron a los gobiernos progresistas de América Latina? ¿Dónde putas están mientras este pueblo está siendo masacrado? También nos hacemos la pregunta, pero esa pregunta no se la hacen los medios de comunicación. El cerco mediático, la connivencia de los grandes grupos económicos, que realmente son los bancos, que no son los dueños de comunicación, quienes le ponen la agenda a estos medios y al gobierno, al gobierno nacional, ha cumplido un papel absolutamente nefasto. Tampoco estábamos esperando que estuvieran de nuestro lado, pero que tuvieran un mínimo de decencia. Han perdido absolutamente toda credibilidad. Utilizaron un canal como RCN Televisión, que aquí le decimos Radio Casa de Nariño, que es la casa presidencial, tomó unas imágenes en las cuales en la calle había cientos de miles de personas saltando y danzando, porque aquí peleamos danzando y peleando. Así somos los hijos de Macondo, de Aureliano Bendía. No negamos que a nuestro cuerpo le gusta danzar y bailar, pero también sirve para pelear. Y las utilizaron para decir en todos los medios que era que nuestro pueblo estaba danzando y cantando porque el gobierno había retirado la reforma tributaria. Son atrabiliarios y vulgares, son perseguidores de la verdad, pero nosotros tampoco estábamos esperando más de ellos. Pero también queremos preguntar por ustedes, ¿dónde está el Magro? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el Grupo de Lima? Y lo preguntamos simplemente como una expresión política porque sabemos que los que están con nosotros son los pueblos, pero hemos roto el cerco mediático. Hemos roto el cerco mediático y, bueno, aquí está nuestra gente, la de Ovemba, con el voz a voz, con las reyes. Perdone la exaltación. O sea, José Miguel, ¿qué vos crees que más allá del retiro del proyecto por parte del gobierno de Iván Duque, la situación de rebelión va a continuar, va a continuar en las calles? Es como un pueblo ha dicho basta al modelo neoliberal de tantos años en Colombia, ¿no? del Uribe, pasando ahora después por Santos y ahora con Iván Duque. Sí, así es. Es absolutamente insuficiente. Es que les acabo de hacer un relato en el cual lo que han es intentado mancillar los cuerpos de nuestra gente, de mancillar nuestro territorio. Estamos hablando de gente que está desaparecida, estamos hablando de asesinatos a mansalva, estamos hablando de que hay cientos y cientos de imágenes que muestran los hermanos de la fuerza pública, la inactividad del ejército, la inactividad del gobierno, de tal forma que esto la verdad no tiene condiciones de... no requiere un maquillaje, requiere un timonazo estructural para construir un país que tenga otra posibilidad. No veo condiciones, acaban de salir hoy a la... en la noche se vincularon al paro los taxistas, se vincularon al paro los camioneros, están cerradas las carreteras. Tenemos una situación de parálisis, pero lo que se significa en esa parte es movimiento. Bueno, José Miguel Sánchez, gracias, gracias y un abrazo grande, estamos con ustedes, hermanos colombianos, pueblo colombiano, estamos abrazándolos a esta hora y estamos atentos para informar a través de estos micrófonos de todo lo que sucede allí, José Miguel Sánchez. Igualmente a ustedes, muchas gracias, un abrazo a los hermanos argentinos y a las hermanas argentinas, gracias por la solidaridad.